hola amigos y amigas de hogar tv mi nombre es marcela soy maquilladora profesional el día de hoy les voy a estar enseñando un look de noche con glitter en tonalidades cálidas el día de hoy ya tengo el maquillaje de mi modelo el rostro de mi modelo hecho simplemente aplique su base contorno algo de iluminador y selle ahora para continuar con los ojos cuando tenemos una piel ya completamente hecha lo que yo les recomiendo es poner algo de polvo suelto debajo de nuestro ojo por si llega a caer algún residuo de sombra sea mucho más fácil retirarlo al final vamos a dejar que el polvo que bien compacto en esta zona que se note esa capa nos va a ayudar a que donde llegue a caer algo de sombra se pueda retirar al final voy a ponerle harto polvo en esta zona esto no va a quedar así esto se va a retirar y va pues va a aparecer como si no hubiera pasado absolutamente nada ahora vamos a pasar a preparar lo que es el párpado ya las cejitas de mi modelo también están hechas como este es un look de noche les recomiendo mucho tener unas cejas bien definidas bien maquilladas para que jueguen y hagan una buena proporción con el maquillaje de ojos voy a estar aplicándole un primer de ojos para sombras esto nos va a ayudar mucho a que la sombra nos dure todo el día todo el evento en nuestros ojitos intacto voy a estar aplicándolo con una brochita tupida esta puede ser y lo que voy a estar haciendo es aplicar el primer en todo nuestro ojito cierro el ojo ustedes también lo pueden cambiar por un corrector pero de mi preferencia es mejor un primer ya que si se dan cuenta el primer tiene un tono bastante claro y eso nos va a ayudar a que la sombra que vayamos a aplicar quede literalmente del color de donde lo traemos de la paleta quede igual no se vaya a mezclar o que hay un poco más opaco sino que quede intactamente igual vamos a aplicarlo de esta manera y también lo vamos a aplicar en el otro ojito no olviden aplicarlo bien pegadito a las pestañas porque ahí también aplicamos sombra y donde no tenga este producto va a quedar diferente el tono difuminen muy bien hacia afuera que no les vaya a quedar muy marcado él el primer lo pueden hacer con su esponjita de maquillaje o directamente con la yema de los dedos listo así como tengo mi primer voy a empezar a aplicar las sombras no voy a sellar el primer no voy a aplicar absolutamente nada de polvo en mi ojito y voy a empezar con el primer tono vamos a estar utilizando tonos pálidos tonos tierra que son los que más útil pues solemos usar y el primer tono que voy a estar tomando va a ser este naranjita que ven acá es un tono cálido es un naranja más café que naranja vamos a estar aplicando en toda la cuenca del ojo mi modelo tiene el párpado móvil algo escondido con el párpado fijo entonces voy a aplicar este tono en especial sobre el párpado fijo primero vamos a concentrar muy bien el color en el párpado a toques y luego pasamos a difuminar lo estoy haciendo con una brocha pequeña porque mi modelo tiene unos ojitos pequeños así que para que pueda yo aplicar de forma correcta las sombras tengo que hacerlo con brochas pequeñas voy a enmarcar el ojo de esta manera cuando ella abre su ojito se sigue notando el primer tono que acabamos de aplicar limpiamos nuestra brocha y pasamos a difuminar esos bordes llevándolos hacia arriba no puede quedar marcas muy pesadas en las sombras tienen que difuminar muy bien y así es como lo vamos a dejar vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro ojito recuerden primero aplicar el tono a toques para saturarlo muy bien y después de que esté bien aplicado pasamos a difuminar limpiamos la brocha para quitar exceso de sombra y lo vamos difuminando hacia arriba hacia arriba y hacia afuera hacia la siena vamos a tomar un segundo tono este tono va a ser el tono de transición es el que me va a unir es como si fuera el primer tono que aplicaríamos en este maquillaje voy a estar aplicando este amarillito de acá para que me juegue y me haga contraste con este naranja voy a hacerlo con una brocha un poco más amplia y lo voy a aplicar sobre la parte donde difuminamos el primer tono y lo vamos a llevar hacia afuera tengan muy presente de que no hayan marcaciones muy pesadas en las sombras porque no se va a ver natural hacemos exactamente lo mismo al otro lado y lo sacamos hacia la siena de esta manera ustedes pueden darle la tonalidad que deseen apliquen siempre de menos a más si sienten que quieren un color un poco más intenso apliquen una segunda capa y así van construyendo el color tengan presente siempre que todos los tonos que apliquen tienen que verse al final del maquillaje no pueden ocultar uno con otro tono tienen que verse absolutamente todos los tonos que ustedes apliquen en su maquillaje bien, ya que tenemos estos dos tonos lo que voy a pasar a hacer es darle profundidad al ángulo externo de mi ojo y lo voy a estar haciendo con un marrón que sea más hacia su tono rojizo con una brocha terminada en punta y lo voy a estar aplicando en esta parte de acá como una V primero saturen muy bien el color después de que tengan el color saturado y el tono que ustedes desean lo que van a hacer es limpiar su brocha y con la misma brocha vamos a pasar a difuminar difuminen en forma circular o en forma de vaivén y siempre traten de unir todos los colores, los tonos que se vea esa degradación vamos a difuminar hacia adentro hacia el lagrimal y hacia afuera hacia la sien el maquillaje de noche es muy importante que ustedes le den un toque oscuro en donde ustedes deseen aquí yo lo estoy haciendo en el ángulo externo ustedes lo pueden hacer en todo el párpado móvil pero siempre que haya un tono muy oscuro que predomine en nuestro ojito para que así mismo en la noche se vea el maquillaje difuminan muy bien, unen los tonos si de pronto sienten que un tono les tapó el otro pueden volver al tono anterior en este caso sería el naranjita que tomamos de primero y lo pueden ubicar de nuevo en su lugar y difuminan así siempre van a mantener la visibilidad de todos los tonos el ojito de ella tiene una profundidad en el párpado móvil y con este toque oscuro que le damos en el ángulo externo vamos a hacer que su ojito se vea más amplio más rasgado para evitar cualquier tipo de residuo en la piel siempre retiren exceso de sombra antes de aplicarla ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a aplicar un tono satinado en este caso como estoy utilizando tonos cálidos voy a estar aplicando uno dorado en este caso voy a aplicar ese acá es un dorado más así a lo amarillo y de este retiran también excedente de sombra y lo hacen con una brocha plana no de difuminar sino plana lo vamos a aplicar en toda esta parte que nos queda sin sombra y como aplican un tono satinado siempre arrastrándolo para que pigmente aquí ya no necesitamos difuminar sino concentrar el color así que vamos a arrastrarlo muy bien esta es una base que estoy generando para cuando vaya a poner el glitter no me vaya a quedar el tono de la piel por debajo sino que juegue con mi sombra de base de esta manera y vamos a aplicar de nuevo un cafecito más clarito en este caso este tono y lo voy a aplicar entre la mitad del oscuro y el satinado para generar como una transición y que no se vayan a ver marcaciones muy fuertes listo ya que tenemos esta parte podemos pasar a aplicar lo que es el tono satinado en este caso voy a estar aplicando este pigmento y lo voy a diluir con un poquito de unas gotas mágicas para poder pegar el glitter lo aplicamos con una brocha plana esta que es bien planita y que nos va a dar mayor precisión en donde aplicamos el tono el tono dorado listo, cierra el ojo esto le va a dar un poco más de intensidad al maquillaje como aplicamos el glitter a toques no vayan a arrastrar porque lo que van a hacer es que se van a llevar la sombra de abajo entonces solo aplicamos a toques en donde pusimos el tono dorado si se dan cuenta le da un poco más de luz y brillo al ojo así peguenlo muy bien a las pestañas hacemos exactamente lo mismo al otro lado posicionamos muy bien el glitter y lo difuminamos hacia afuera de esta manera ahora vamos a dejar que se seque lo que es el glitter para poner pestañas en este caso ustedes pueden poner pestañas o pueden dejarlas naturales en el caso de modelos yo podría dejárselas natural porque tiene unas pestañas bastante amplias mira hacia abajo pero si quieren darle un poco más de drama al maquillaje pueden ponerle pestañas vamos a poner pestañas vamos a poner pestañas y pasamos a poner nuestras pestañas en este caso siempre traten de escoger unas pestañas que estén acorde con el maquillaje que ustedes buscan si es un maquillaje muy intenso si es un maquillaje muy intenso pestañas si es un maquillaje más natural pestañas más natural cierro el lojito mientras dejo que se sequen un poco las pestañas voy a hacer la parte inferior del ojo entonces con una brocha que sea plana o angular vamos a estar aplicando el primer tono que aplicamos en la parte superior que fue el naranja mira hacia arriba lo vamos a aplicar desde el ángulo externo hacia el lagrimal bien pegadito a las pestañas inferiores y lo difuminamos hacia abajo uniéndolo también de acá del ángulo externo hacemos exactamente lo mismo al otro lado y luego vamos a aplicar el tono más oscuro que es el café uniéndolo desde el ángulo externo hacia la mitad nomás del ojo unan los muy bien en esta parte que no se vayan a ver huequitos si no se quede bien unido listo ahora sí pasamos a poner nuestras pestañas unan los colores y lo vamos a acaso me lo vamos a ir para acá y lo vamos a ir a la otra vez voy a pasar a ir las otras pestañas y ponernos la otra y vamos a la otra y ahora vamos a ir a la otra La pestaña le da un toque muy bonito al maquillaje, lo hace ver más glamuroso, más de noche. Súper importante que le den un tiempo a la pestaña para que se les seque, así se les va a pegar con mayor facilidad. Vamos a dejar que se seque el producto del pegante y luego aplicamos encima un poquito de delineador. Ahora voy a pasar a retirarle todo el polvo suelto que ella tiene en la parte inferior. Aquí si se dan cuenta lo que cayó de sombra, no me manchó la piel gracias al polvo. Y por último vamos a estar poniéndole un labial, como es un maquillaje muy de noche, podemos apostar por los labiales nudes. En este caso voy a aplicarle uno muy nude para que la concentración de todo esté en mis ojos. Abre un poquito los labios. Este es un producto en mate, si ustedes desearan que brillara, o sea que tuviera un toque glossy, pueden aplicarle un brillo encima. Pero como yo tengo brillo en los ojos, no quiero tan bien que resalten mis labios. Abre un poquito. Abre un poquito. Abre los labios. Y para terminar de posicionar el labial, con una brochita de labios, simplemente lo vamos llevando al borde. Y por último ya aplicamos lo que es un toque de delineador líquido negro sobre la pestaña postiza para que se nos vea más natural. Entonces cierra el ojito y lo vamos a estar aplicando solo en la tirilla de la pestaña. Eso va a hacer que pierda un poco el brillo de plástico y se vea más natural. Tiene que ser un delineador líquido que seque en mate. Tiene que ser un delineador líquido que seque en mate. Pestañas de abajo con pestañina. Y hemos terminado el look de noche. Espero les haya gustado mucho. Pongan en práctica todos estos tips. Recuerden seguirme en Marcela con doble L guión bajo beauty jmc en Instagram. Y podrán ver diferentes tipos de looks y tips. Chao. 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 Gracias.